La muchacha que no ha visto el mar Enrique González Martínez Rosa, la pobre Rosa, no ha visto nunca el mar. Echa a volar sus sueños en el campo vecino, a la alondra demanda el secreto del trino cuando lanza a los vientos su canción matinal. Sabe de dónde nace la fuente rumorosa, distingue con su nombre a cada mariposa y oye correr el agua, y se pone a soñar. Yo le pregunto, Rosa, ¿no has visto nunca el mar? En infantil asombro menea dulcemente la cabecita rubia. Sobre la blanca frente cruza por vez primera una sombra fugaz, y se sacian sus ojos en el breve horizonte que a dos pasos limitan la verdura del monte, el arroyo de plata y el tupido juncal. Oye hablar a la selva cuya voz escondida guarda aún su misterio. ¿Es tan corta la vida para saberlo todo? Siente la inmensidad de lo breve y humilde en el ritmo diverso que palpita en el alma de su pobre universo. Y ante lo ignoto siente un ansia de llorar. Del instante que pasa, la virtud milagrosa le revela el espíritu que vive en cada cosa, y su blanca inocencia pugna por alcanzar un recóndito enigma. Y yo pienso que Rosa no ha visto nunca el mar.